¡Saltos en 5 segundos! El gas se acerca muy rápido. Zona de descenso establecida. Atentos al despliegue. ¡Saltos en 5 segundos! ¡Saltos en 5 segundos! ¡Saltos en 5 segundos! UAV enemigo activo. ¡Saltos en 6 segundos! ¡Suscríbete! 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 ¡U.A.V. Osntido en el área! ¡Solicito artillería! ¡Posición marcada! ¡Ataque de Mortero lanzado a su señal! ¡U.A.V. enemigo activo! No hubo impacto, disparos fallidos Solicito apoyo aéreo, objetivo marcado 2-3 acercándose, ataque en camino Manos fallidos Solicito misión de ataque, objetivo Recibido, ataque de mortero en camino Sin efecto sobre el objetivo 1-2-1 en el área Ya está acercándose, ve a la nueva zona segura No, 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 no Ya viene una entrega de armamento UAV enemigo arriba El gas está aproximando Solicito artillería, posición marcada Fuerza y claro, ataque de mortero en camino Toma eso Impacto, sin éxito Solicito misión de ataque, objetivo marcado Ataque de mortero en camino Sin efecto sobre el objetivo Solicitando reconocimiento aéreo Copiado UAV sobrevuela la zona Reconocimiento en línea Atentos, UAV retirándose de la zona Estás en el Gulag Pelea para ganarte la oportunidad de redesplegar Soldados Fallaron en vida Pero les ofrezco la detención en muerto El tiempo corre ¡Ahora de matar! ¡Ahora de matar! ¡Ahora de sangre! ¡Con mi plancha! ¡Ahora de matar! ¡Ahora de matar! ¡Ahora de matar! ¡Ahora de matar! ¡Supérate para el redesplegue! ¡Por aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¿Dónde está? ¡No es la vaca ahí! ¡No es la vaca!